Es así, ya el día viernes jugamos por el torneo local aquí en la ciudad de La Paz y creo que es el momento de que la hinchada vuelva al escenario Miraflorino. Nuevamente el anterior domingo fuimos locales en Cochabamba y es bonito que el público acompañe y aliente al equipo. Es por eso que las localidades para el día viernes van de la siguiente manera, las curvas 25 bolivianos, recta 35 bolivianos, referencia 45 y butaca 70 bolivianos. Creo que esos precios están módicos para un día viernes para ver un buen espectáculo. Está el 80% habilitado para los eventos deportivos y nos vamos a regir bajo esa norma. Capitán, ¿ha habido una remaja en los precios respecto de lo que se ha cobrado en el partido de San Oriente? Es así, es así, estamos viendo todo ese sistema de publicidad y marketing para que la gente asista a este evento deportivo. También vamos a tomar muy en cuenta esto de los precios en Copa Libertadores y todo el torneo local porque queremos volver a enamorar a la hinchada y queremos que haya mucho público en nuestros partidos. No, todavía no, recién nos vamos a reunir para definir esos precios. Y en el torneo local varían de acuerdo al día y a la situación los precios. Al rival también, me imagino. Sí, sí, un poco se lo analiza esa situación y por eso tenemos precios módicos. Capitán, ¿ya usted tiene planificado la logística para localizar el partido con Copa Libertadores? Sí, también ya hemos planificado toda esa situación. El equipo viaja por horas de la mañana el día domingo a la ciudad de Santa Cruz y posteriormente toma el vuelo charter a Montevideo directamente para poder tener el día lunes un entrenamiento por la mañana y por la tarde un reconocimiento al estadio y así esperar el día martes el partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!